Música Ha sido una trayectoria difícil, pero por fin he logrado mi misión Y ahora soy toda una maestra de Pokémon Antes de partir a la Poké Liga, les quiero compartir los mejores tips que descubrí en mi trayectoria ¿Están listos? ¡Yes! Recuerden que hay momentos y lugares para jugar Música Fíjense muy bien lo que hacen Porque la verdad, pueden meterse un problema más Ay, ¿y ahora para dónde está mi casa? Abusados Recuerden que un ojo al gato y otro al garabato O al Pokémon Casi me atropellan ¿Dónde voy a hacer? Ay, ¿a quién asustan? ¿Y quién es ese Pokétrump? China Y ya saben, utilicen mis tips para conseguir todos los Pokémones O Pokémon Música ¡Suscríbete al canal!